MÁSTER Y con todo el sabor Para las chicas MÁSTER Y esto es Para los más delicados Desde la historia De un sonido De un sonido triunfador Del águila solidera Fue el primer ganador Con su estilo Con su ritmo Y con todo su sabor A los chavos atrajo Y a las bandas conquistó Los chavos ya lo aclaman Como todo un rey Del barrio de las bandas Es la pura ley La gente lo conoce Como Armando Cuauple Y su equipo de sonido Sonido MÁSTER 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 Él es el rey MÁSTER 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 La pura ley MÁSTER 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 Música Máster, máster, máster Él es el rey Máster, máster, máster La pura ley Él era guitarrista de la música rock Pero pasando el tiempo hasta el grupero se volvió La gente a lo ubica con la cumbia del galán Ahora que son hidero él te invita a bailar Máster, máster, máster Él es el rey Máster, máster Más la pura ley Máster, máster Él es el rey Máster, máster Más la pura ley Máster, máster Máster, máster, máster Máster, máster Máster, máster, máster Máster, máster Gracias.